Dios te creó a ti, aleluya cuando creó en el agua, creó en todos los ríos, los mares, creó en los peces y todo, cuando bendice la gloria de Dios, pero aquí hizo Dios que cuando te creó a ti, se ensució su mando, alguien me explica la gloria, papá, dice que tocó barrio, cuanta gana la gloria de Dios en esta obra, pero hay algo que es muy poderoso para los hermanos, y es que quizá usted se pregunta y dice, bueno, pero en el Salmo 24 la Biblia dice, mi gloria de Dios que de Jehová es que la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que hay en la vida, pero que pasa, porque la gente dice, un vertejo, estamos hermanitos, si, disculpa el llamado hermano, pero nosotros somos de Dios, hay que meterse el viernes en esta obra, aunque es un vertejo, que es un hermanito, la Biblia dice, que nosotros somos de Dios, hay que meterse la gloria de Dios, en Juan 5.19, la palabra muy claramente abre, dice, la Biblia dice, que nosotros somos de Dios, no importa que tú me te influenciamos, pues Satanás es un principal o es un demonio, aleluya en nosotros, tenemos la palabra encima, para invertir a la gloria de Dios, nosotros somos hijos de Dios, y por lo tanto los amos, y por tanto los amos, siempre lesionamos de esta tierra, que nos delegamos en el Palmebre de Jesús, sacan Cirrus de Dios, sacan a los principados en el Palmebre de Jesús. y a su nombre a su nombre cuanto me están entendiendo cuanto me están entendiendo el mundo entero está bajo el maligno pero nosotros somos de Dios el mundo entero está bajo el maligno pero, énfasis ahí pero nosotros, pastor, oiga esto dice, pero vamos a enterar todo el maligno pero aguantate a aquellos seres en esta tierra que no son normales yo no sé si lo que usted está entendiendo a aquellos seres caminando en esta tierra que no son de aquí Dios, Cristo y están en el mundo pero no son no, no, no yo no sé si usted que no se entiende en esta forma agarrándose a Dios el mundo entero está bajo el maligno pero nosotros tenemos la gloria ¿sabe qué pasa? cuando declaramos aleluya a las familias para Cristo en el nombre de Jesús hasta ahí en mi casa espiritual porque voy a ser libres hay que bendiga a Dios cuando tú te ganas de un pobre serán libres cuando te traes tus manos para Cristo serán libres cuando te traes tu hermano serán libres alguien entero en mi casa espiritual quiero decir que no comparto esa idea de Jehová y la tierra que es en el mundo y su plenitud a mí nadie le ama de eso cuánto bendice la gloria de Dios la Biblia dice que el mundo la plenitud todo de Jehová a su nombre qué es lo que pasa hermano hermano que dice que Dios no comparte su gloria con nadie ¿por qué? lo que pasa es que la gloria humana de aquellos que se han pervertido no les pertenece a Dios ¿sabes por qué? porque tu Dios es un Dios muy santo cuánto bendice la gloria de Dios ¿qué es lo que hace Dios? que te levanta a ti como ócoles como mujer de Dios ¿sabes por qué? para que tú hagas llevar las palabras a aquellos que tengan estado por la gloria puntada a la mano sea Dios a aquellos que están conseguidos perdiando por su demonio para que tú sepa libertar cautivo para que tú comiences abrir los ojos de aquellos que están ciegos para que los saques de la casa donde están metidos en el nombre de Jesús tú quieres morir de parte de Dios y con ese poder tú puedes hacer cosas tremendas para que perdida la gloria de Dios lo que tienes que hacer es utilizarlo para bien para la gloria de Dios para hacer a la malicia de Satanás y de clavar el cuerpo de Dios para que perdida en esta hora y de clavar el cuerpo de Dios para que perdida la gloria de Dios para que perdida la gloria de Dios para que perdida la gloria de Dios y el reino de la tiniebla igual que tú a mí Dios me hizo mi llamado aleluya me sacó del reino a la tiniebla y me sacó del reino a la tiniebla y me sacó del reino a la luz ¿sabes por qué? por su misericordia por su gracia por su amor por su bondad porque Él es grande porque Él es poderoso cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos apareció alguien que sí pudo hacer algo y puede todavía y su sangre no sea envejecida alguien alabó la gloria de Dios aleluya según los hereditos el estudioso dice que hace aproximadamente dos mil años que murió Cristo Jesús según la palabra yo diría que Él puso su vida y en la que no Dios también es quita la vida son los pocos y yo los toco cuando alaban la gloria de Dios pero hay algo muy poderoso todo el día y es que nuestro Cristo venció al diablo a su demonio el acto del hermano y se cruce en el día y alabamos a Dios la oscuridad que hubo aleluya desde la hora se está aleluya lo que nos está ahora en la meta fue la presencia demonial aleluya y había según dicen los estudiosos alabamos a Dios que por eso se oscureció pero eso se confesió y el que era todo el cielo y la tierra estaba enfrentando su vida así que salvar a Cuba así que salvar a Cuba así que salvar a Cuba para que tú pase te prende la vivienda a la nueva la luz ahora tú y yo estamos trabajando desde el terminado con la gloria de Dios para servir a Él ahora te puedo decir algo la palabra de la explicación en tu caso es solo para que Jesús venga para que haga su voluntad para que le sirva a Él al que me traigo en esta nueva a la casa de Dios en su nombre ¿saben qué hermanos hermanos? muchos de nosotros estamos aquí ahora aleluya pero humanamente no podíamos estar pero hubieron las récordes en el mundo espiritual y a Dios les plació que tú estuvieras aquí escuchando esta palabra a su nombre y hoy a Dios a veces me gusta hermanos que no brinquen los bancos y que la siga no brinquen para que usted se siente escuchar a su palabra porque tiene que transformar el Espíritu Jesús el Espíritu dígame gloria a Dios pero hay una palabra que va trabajando en ti a su nombre gloria a Dios y aunque tú seas desechado por los hombres a la mano se vio que en tu familia quizás cuando te convertís te te dio la espalda si yo te voy a decir algo hay alguien que te dio la espalda y estás peleando tu batalla a la mano se vio que en tu nombre Jesús yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta hora pero voy a decirle algo que es necesario que usted entienda que el diablo hermano no se resigna a que usted en el reino de la luz que va a seguir mirando a ver a ver si lo saca del reino de la luz de un tema sin el rago se lo mantendré en el nombre de Jesús porque usted no se sostiene un médico aunque no sostiene el pueblo que acá va a ganar a que la dame a todas las mañas ahora hay que decir a Dios a ti que sostiene el pueblo poderoso a ti que sostiene acércatele a todos a su nombre a su nombre a su nombre amante a Dios y Padre celestial Dios de gloria y esta hora Señor presento tu iglesia a tu pueblo pueblo que fue lavado con un prano precio de sangre como un precio muy caro Dios mío entregándose aquí Dios amado aleluya Padre amado poniendo sus manos para hacer la cera aleluya por los gramos poniendo sus pies también para hacer respasado ¡Gracias! Gracias.